Hola, buenas tardes, muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Día 20, día 20 de septiembre, parece que septiembre 19, pues después de 32 años se tuvo que repetir lo que nadie imaginaba, nadie pensaba, nadie pronosticaba. A las 11 de la mañana del día de ayer fue el simulacro. En ese simulacro, para variar, no le hacemos caso, no le prestamos atención, no nos interesa. Lo vemos como que, bueno, pues tengo que salirme de mi oficina o tengo que salir de donde me encuentre yo para ir al famoso simulacro. Pero, pero, ¿qué pasó el día de ayer? Pues el día de ayer, a eso de las 13, 14, 13, 14, pues se da este sismo. Un sismo que a todos nos espantó, a mí en lo particular me aterrorizó, el sitio donde me encontraba, en el uno más uno, es en la parte de abajo, y había que subir escaleras, había que, pero así como que tronaba todo, sonaba todo, y eso impactaba mucho. Cuando salimos y vimos los coches, los coches brincaban, como si estuvieran bailando. Eso todavía nos sacó más de onda, y a correr, a ganar la calle, y a buscar que no hubiera, pues, este, alambres de alta tensión arriba de nosotros. Pero bueno, no todos tuvimos esa suerte. La escuela de Enrique Reusamen a mí me tiene, en verdad, este, pues, de alguna forma, ¿ya hablaron a mi casa? Este, porque me están hablando. Este, eso me tiene, pues, no sé, como, como deprimido, porque estuve viendo a lo largo de la noche, a lo mejor le sucedió a usted lo mismo, a los padres de familia de esta escuela, Enrique Reusamen, este, esperando, bueno, pues, este, esperando una buena noticia. Pero, pues, salieron muchos cadáveres, salieron 32 cadáveres, de estos pequeños, de estos niños, y, bueno, cambió la vida, cambió la vida de todas estas personas. Así es, Nino, a mí también me deprimió. Sí, es que era, era terrible, era, era muy grave, era muy grave lo que estábamos viviendo, porque lo estábamos viendo. Yo sí quiero hacer un reconocimiento, yo estuve viendo Televisa, y estuve viendo a Milenio, y sí les quiero hacer un reconocimiento, porque no se vieron como la televisión tradicional, que, pues, no dice todo, o que, pues, se menciona lo, lo menos importante, o a lo mejor, ni siquiera lo que más nos importa. Pero ayer, ayer me gustó. Mi Nino Canino desde Iztapalapa, pero ayer me gustaron los dos, porque realmente aprendí, realmente, pues, yo les quiero hacer un reconocimiento a los conductores, tanto de Televisa como de... No vi Televisión Azteca, me dicen que también estuvo muy bien, pero, bueno, este, sí, fueron transparentes, sí, en verdad. Ayer no parecía Televisión Tradicional, ¿eh? Mire que yo critico mucho a la Televisión Tradicional, pero se veían diferentes, se veían distintos, y además, charmeándole bien duro. Pero, ¿qué pasa con aquellos que fueron llegando, estos jóvenes que iban llegando? Cuando los empiezan a entrevistar, a mí me dejó sorprendido la solidaridad de estos chavos, porque, en verdad, son héroes anónimos. Unos dijeron, no, ya llevamos, este, productos a los camiones, ya llevamos todo al centro de acopio, ya llevamos esto, ya llevamos el otro, ahorita estamos quitando piedras, ya vinieron unas señoras, y nos dieron tortas, y nos dieron refrescos. Saludos y ánimos desde California. En ABC Chicago se enlazó todo el día, transmitió todo el día Televisa muy bien. Sí, en verdad. Yo estoy impactado con Televisa, y estoy impresionado también de Milenio, que estuvieron como muy exactos, muy precisos, pero no buscando la nota, no buscando llamar la atención, ni mucho menos. También está Pris con nosotros, está Rafael Aguilar, pero lo que más me interesaba era ver todo lo que estaba sucediendo, todo lo que estaba pasando, y que yo lo creía y decía, qué barbaridad, qué buen trabajo está haciendo la televisión. Ahora sí lo están haciendo maravillosamente, y mire que siempre lo estamos criticando. Gus Ochoa, saludos desde Tulancingo, Hidalgo. Hay cosas que no me gustaron, y sí las quiero decir. Buenas tardes, güey. Ay, ya llegaste. Saludos desde Miami, Nino, eres magnífico. Gracias, gracias. Eres magnífico. Eso ya, ya me hiciste el día. Mira, cuando piden cuerdas, cuando piden cascos, cuando piden baterías, sí viste que corrió Nachón. Ah, eso estuvo terrible, y esto es, yo lo vi, ahorita, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Corre Nachón en la colonia obrera. Fíjese que yo hoy en la mañana había dicho que me había llamado mucho la atención Chón, y me había llamado mucho la atención Mancera. Mancera se metió al C5, y desde ahí, todo su equipo, todo su grupo. Bueno, estuvo dirigiendo como si fuera orquesta. Esto acá, esto allá, porque tenían todas las pantallas de toda la ciudad de México, toda la ciudad, 20 mil cámaras ahí. Bueno, pues ya, no podía tener algo mejor que eso, ¿no? Te saludo, tu más grande admirador, Diego de Luna, y Diego, te mando un abrazote. Gracias, gracias. Este, pero, ¿qué pasó ayer que nos dejó impactados? Lo de Osorio y Chón, cuando me enteré que lo habían corrido de la colonia obrera, lárgate, sácate. Tengo 63 años, lloré de ver la desgracia, y más cuando rescataba, la niña de los escombros, yo también. Ay, no, 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 un autógrafo, no, hombre, lo que ustedes quieran, cuenten con lo que quieran. ¿Qué no se supone que hay un fondo especial para estos eventos como está pidiendo gasolina? Y dicen, no han bajado los fondos, no han bajado lo del fondén, nos han dado puras vueltas, que Mide está viendo, que Mide está respirando, que saludos desde San Francisco para mi mami, Elenita de Naucalpan, saludos desde Francia, Nino, para nuestro amado país, saludos, felicidades a todos los que están en este podcast, que están con bien, qué bueno que estamos con bien, qué bueno que estamos vivos, porque muchos salieron ayer y ya no regresaron, eso es lo más terrible, cuando hablan de doscientas treinta, doscientos cuarenta personas nada más aquí en la Ciudad de México, más lo que sucedió en el estado de Morelos, más lo de Puebla, hay también uno de, ah, uno de doce, creo que son doce del estado de México, y hay uno, uno, con mucho cariño, ya te extrañaba, querido Nino, deberías de correr más al Mide, por no bajar el fondén, sí, es que yo estoy también enojado de eso, también está Liliana con nosotros, Nino, y la policía que solo está para hacer vallas, sí, es que no, no, no doy, no doy crédito, saludos desde Belgrado, Nino, soy Juan Reynoso, saludos hasta Belgrado, saludos, la ciudadanía rebasó al gobierno federal, ¿qué hicieron estos jóvenes que llegaron? Cuando les llega una señora, les regala tortas, y dijo, para todos ustedes que están ahorita, trabaja y trabaja y trabaja, y había unos chavos que dijeron, nosotros llegamos desde el mediodía, y no los vamos a ir hasta mañana, saludos, este, Calún, desde Linares, Nuevo León, apoyamos a la Ciudad de México, afortunadamente hay mexicanos solidarios, bueno, pues les llevaron sus tortas, sus refrescos, y estos chavos, ¿de dónde salieron? Tantos, llegó un momento, en que los conductores de la televisión decían, ya no, porque ya se están abontonando, y en lugar de que puedan ayudar, se estorba, pero lo decían bien, no de manera agresiva, ayer nos mostraron los verdaderos valores del pueblo mexicano, qué orgulloso, yo también me sentía muy orgulloso, yo también me sentía muy orgulloso, afortunadamente, pues esto sucedió, pero imagínense, pedían polines, esmeriles, gatos hidráulicos, lámparas, juguetas, y yo me preguntaba, ¿y dónde está Gerardo Ruiz Esparza? ¿Está escondido? Alma Turrubiates, hoy día Gerardo Ruiz Esparza, pero a todos lados va con Peña, pero ¿por qué tiene que ir con Peña? que no puede estar en estos asuntos, Ana Laura también, maravillosas escenas dentro de esa desgracia, la solidaridad de todos esos jóvenes, esos jóvenes de veras nos ganaron a todos, esos son héroes anónimos, nadie sabía cómo llegaron, nadie los llamó, y todos se fueron acercando, ahorita en la zona Esmeralda, ya bajaron alimentos estos jóvenes adolescentes, y ahorita están boteando, porque como Slim dijo que va a dar cinco pesos por cada peso, ya llevaban mil pesos boteando, yo soy de la hermana República de Azcapotzalco, vivo en México lindo y herido, herido, eso está padre, eso está padre, herido, es cierto, herido pero, mira, cada vez que decimos México está de pie, pues sí está de pie, verdaderos niños héroes, Nino, hay un futuro en la sociedad, saludos desde Sinaloa, pero, a ver, regreso a lo de Gerardo Ruiz Esparza, Gerardo Ruiz Esparza, está ahorita llegando en un helicóptero, a Jojutla, con este, Ruiz de Teresa, no va con la rata esta de Rodrigo Ramírez Reyes, el ratero este, que está ahí de oficial mayor, y que no permite que yo pueda comunicarme, con el secretario Gerardo Ruiz Esparza, yo le quiero decir a Gerardo Ruiz Esparza, Gerardo Ruiz Esparza, tú tienes que llevar las baterías, Gerardo Ruiz Esparza, tú tienes que llevar los gatos hidráulicos, Gerardo Ruiz Esparza, tú tienes que llevar las lámparas, porque es imposible, que el soquete este, que tienes ahí de oficial mayor, diga, no, a Nino no le dejen hablar para nada con nosotros, ni con el secretario, ni con nadie, no, yo no quiero hablar con el secretario, me vale, madre, tú y tu secretario, y todo eso, lo que me interesa, es que, ¿por qué tiene que pedir esto la gente? y en el caso de las gasas, no puede ser, a ver, a ver, a ver, vamos a hablar en serio, ¿qué pasa? estamos en la capital de la República Mexicana, estamos en la Ciudad de México, no estamos en Oaxaca, no estamos en Chiapas, donde todo, todo falta, aquí, bueno, pues pareció que, que de veras la regamos, ¿cómo estamos pidiendo gasas? porque la gente no tiene gasas, México es grande, pero muy grande, los, los chavos estos, me dejaron a mí impactado, que se suspende el dinero de las campañas políticas, y tiene vergüenza, 25 mil millones de pesos, de lo cual se van a robar una gran cantidad, porque no hay rendición de cuentas, habrá que presionar a los partidos, para que el dinero destinado a los partidos en el 18, lo utilicen ya, a ver, les están dando 7 mil millones de pesos, aparte está llevando 12 mil para los municipios, lo demás es para el INE, 25 mil en total, ¿qué le va a suceder a Morena? Este es el ejemplo que quiero poner, 650 millones de pesos que le van a llegar al observador, sin haber hecho nada, 900 y tantos al PRI, 800 y tantos al Partido de Acción Nacional, no hay rendición de cuentas, cárcel a Ruiz Estranza, y su achichicle ratota, mira, yo a veces pienso que esta rata, esta rata que tiene ahí, de oficial mayor, por algo lo tiene, no sé, llega un momento en que sí, me enferma y me purga, que tenga esta rata ahí, pero bueno, yo no he visto a ningún funcionario, incluyendo al gobierno, al presidente donar de su propio bolsillo, no, yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando con el presidente, el presidente ya que deje los discursos, Peña se empeña en discursos, cuando se puso así con todos para echarse un discurso, no, Peña tiene que llegar a Jojutla y tocar a la gente, Peña tiene que ir a la colonia obrera, Peña tiene que ir a la colonia del Valle, Peña tiene que ir a la escuela esta, Enrique Repsa, mira, donde está el dolor, donde está la tristeza, donde él tiene que poner el ejemplo, porque es el presidente de la república, si votaron o no votaron por él, él es el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, pero no tiene que estar, este, hacia atrás como Miguel de la Madrid, que se apanicó y no apareció en el 85, eso no podemos permitirlo, estamos en el 2017, es lamentable lo que está pasando, es tiempo de emergencia, porque no quieren donar 20% de esos 7 mil millones, que sería espectacular, están diciendo ahí, y si es cierto, Morelos está terrible, claro que les pegó durísimo, yo no he visto a ningún funcionario, pues yo tampoco, sin gaviota parece Trump con la dama a un lado, Peña ya actúa por la gente, bueno ahí dice otra cosa, pero no lo voy a decir, pero a ver, Peña está, este, haciendo, este, pues no sé, las famosas bolsas, para mandarlas a los damnificados, eso déjalo, lo está haciendo la gaviota muy bien, lo están haciendo tus hijos, ayuda a Jojutla, bueno pues sí, que ayude a Jojutla, ya está en Jojutla ahorita Peña, y bueno, pues Graco dice que, bueno pues, quedaron completamente fregados, en ese, en ese municipio, pero, este, bueno, qué bueno que ya está ahí, qué bueno que ya está ahí, Peña, qué bueno que ya llevó a Gerardo Ruiz Esparza, y Gerardo Ruiz Esparza, que se mueva también a la Ciudad de México, que no esté apanicado, que no esté escondido, qué ley, ni qué ley electoral, dinero, de la campaña, de la campaña para los damnificados, sí, te juro que debería de ser, para recuperar rápidamente, lo que se ha perdido, el bonde, por qué no lo tienen ahí, si es dinero para las emergencias, esos 10 mil millones de pesos, deberían de estar a la mano, deberían de estar ahorita proporcionando, a los deberían de estar bajando, los deberían de estar distribuyendo, los deberían de estar repartiendo, cuando habla el de, el de Oaxaca, el gobernador de Oaxaca, hay 150 millones de dólares, que ya voy a recibir, pues no, pero no los tiene, mientras no los tengas, no digas yo los voy a recibir, Luis Walter, pues ya está también con nosotros, Nino, las cajas en el video de Peña, no tienen nada, el mismo lo reconoce, es un cinismo, no, 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 no puede ser que no tengan nada, las cajas deben de tener, deben de tener los productos, que se dijo ahí, y no debe de llevar ninguna marca, ninguna etiqueta, de que esto es de la presidencia de la república, como lo hizo Yunes, que de veras fue vergonzante, mandar bolsas, con el letrero de Yunes, o con el logotipo de, Yunes, yo creo que ahorita, somos los mexicanos, los que tenemos que sacar, a México adelante, ya, afloja Rosario, afloja, no he visto a diputados, ni a senadores, a ver, yo no he visto a diputados, no he visto a senadores, haciendo trabajo de ayuda, como si se la pasan, se la pasan gritándose, en la cámara de diputados, en la cámara de senadores, 128 senadores, que no siguen pa' maldita la cosa, que no siguen pa' maldita la cosa, yo no he visto a César Camacho, no he visto a Emilio Gamboa, no he visto a Gil Suar, no he visto a ninguno de ellos, bueno, no he visto ni a Cordero, que es de los famosos, poderosos de Calderón, pero tampoco he visto a López Obrador, tampoco he visto a Ricardo Anaya, ¿a quiénes he visto? A nadie, a lo mejor dicen que están, en Oaxaca, o están en Chiapas, pero yo no estoy viendo a nadie, que ayude Walmart, Walmart siempre ayuda, pero no saben utilizarlo, Javier Bonilla, este, te voy a decir lo que hizo Walmart, cuando el huracán en Veracruz, llegaron a mi programa, la idea era de ellos, no era nuestra, a nosotros no se nos ocurrió nada de eso, llegó Walmart y dijo, nosotros vamos a poner aquí unos anaqueles, unas repisas, en esas repisas va a estar el agua, va a estar todo, ¿viste cómo salieron corriendo en la cámara despavoridos? No he visto a The Chaps tampoco, tampoco lo he visto yo, bueno, están así todos los productos, entonces tú llegas y compras agua, o compras aceite, o compras atún, o lo que compres, en ese momento, están mandando la instrucción, a Walmart de Oaxaca, a Walmart de la Ciudad de México, del Estado de México, a la que tú hayas pedido, y el producto está llegando, que ayude Chedragui, bueno, que ayude Chedragui, pero esto es muy sencillo, la idea es de Walmart, si yo compro 500 pesos de un producto, ese producto va a llegarle exactamente, ayude en la Soriana, que se cayó, tienen razón, pero a ver, si yo compro 500 pesos de atún, esos 500 pesos de atún, le van a llegar a la persona, que se le tiene que entregar Walmart, allá en Jojutla, allá en Oaxaca, allá en Chiapas, aquí en la Ciudad de México, aquí en la Colonia Obrera, aquí en la Colonia del Valle, pero es muy sencillo, la idea es de ellos, bien por las compañías telefónicas, ya se abrieron, todas, aquí no fue que, fue nada más la telefónica, o que nada más fue este, Telcel, AT&T también, y en el caso de Cosco ayudar, en el caso de Slim, pues, por cada peso, cinco pesos, se oye bien, yo no sé, si Ricardo Salinas va a ayudar, yo no sé, si Olegario Vázquez va a ayudar, yo no sé, si Bayeres va a ayudar, a nosotros los he escuchado, Slim ya saben que siempre sale luego, luego y rapidísimo, pero, ya está uno por cinco, antes era uno por uno, si tú pones un peso, yo pongo un peso, ¿no? Entonces no, ya está uno por cinco, está padre, está padre, eso me gustó, bueno, las gazas, gazas no podemos pedir, Slim es multimillonario, sí, pero, bueno, pues qué bueno que estés donando, y qué bueno que estés, ojalá y tuviéramos muchos multimillonarios, pero que donaran, para que no tuviéramos tantos problemas, Emilio Azcárraga tampoco ha donado, puro oportunismo y protagonismo, Nino, te mando un saludo, ayer te había asustado, aterrorizado, 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 pero mira, cuando vamos a subir la escalera, yo no me di cuenta que tenía el micrófono, y estaba abierto, y la señora gritaba de sus hijos, y sus hijos, y sus hijos, y en ese momento, yo sentí que me deshacía, de veras, Nino Chingón, eres espejo de la tristeza, impotencia, y rabia contenida, me gustó, pero la señora, a las once de la noche me habló, si se escuchó, a las once de la noche me habló, y me dijo, gracias por ayudarme, pero en ese momento, yo decía, tiene que salir la señora, la señora de edad, pero, pero se atoró, pero se atoró, pues no sé, es que había que subir una escalera, de esas como complicadas, para poder ganar la calle, y ella de veras, cuando decía, mis hijos, mis hijos, yo decía, ay, no, no puedo, bueno, pero ya, ya está bien, estamos bien, estamos vivos, saludos desde España, os entiendo todo, qué bueno que nos entiendes todo, nosotros te mandamos un abrazo hasta España, hablas con la verdad, pues yo hablo con mi verdad, pero esta, mi verdad, pues la quiero, de alguna forma compartir, ojalá ya a ti te interese, y ojalá a ti te llame la atención, pero, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que tengamos que dar, leche en polvo, no tampoco que la den este, pues que venga ahorita, el secretario de salud, o que venga, el del seguro social, o el del Issste, Reyes Baeza, o Miquel Arreola, o Pepe Narro, y que le hablen a usted, que done alguna parte, o que le compren ellos, se escucha al final del video, mis respetos para ti, si estuvo feo, ¿no? Estuvo feo, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo te sientes tú? Bien, 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 mi familia también está bien, gracias, gracias, Bonafont también está ayudando, a ver, ¿cómo ayudamos los que no ayudamos? Porque esta es la verdad, ¿cómo ayudamos los que no ayudamos? ¿En qué ayudo? Mira, yo ayer, me sentía avergonzado, en la noche, yo veía a los chavos, que seguían, y seguían, y seguían, y seguían, y decía, y yo estoy aquí, acostado, viendo la tele, y sin hacer nada, y sin ayudar a nadie, y sin apoyar a nadie, Coca-Cola va a apoyar, yo creo que, sí, yo, mira, yo creo que estos corporativos, lo van a hacer, porque tienen, y deben de ayudar, ay, te quiero, ni, no te queremos mucho, si están los secretarios, pero pidiendo más video, eres a la gente, eso es grotesco, eso, no, no, me da, me da rabia, me da rabia ver, a los servidores públicos, pidiendo productos, ¿qué? Corona, ¿qué? Corona, no, camiones y personal, Corona está donando camiones, me están diciendo ahorita, en este momento, este, pero, a ver, esto es, así como, este es el momento, en que, es una obligación, ya, no es si quiero, o, 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 cómo le hago, o, este, o, o, que digan que soy una buena persona, porque voy a ayudar, y voy a donar, no, es tu obligación, punto, se acabó, pero, yo creo que el gobierno, si tiene 10 mil millones de pesos, TEMSA va a ayudar, que es Coca-Cola, a ver si España y nuestro país, ayude y done, que es su obligación, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, lo de los países, mira los jugadores de fútbol, los jugadores de fútbol extranjeros, luego, las donaciones, hay otra cosa que es bien importante, no sé si ustedes hayan fijado, este, David Alberto Sánchez, Pam, también, me siento orgulloso de ser niño bote, y yo también se me siento orgulloso, entonces, gracias a cómo están los grandes almacenes de abastos, cuando hacen el gran negocio, venden mucho, pero fíjate, yo vi ayer, que estamos así como compartiendo mucho con los gringos, porque las redes sociales, las tenemos integradas, ayer se escuchó con Mancera, si no lo linchan ayer en la calle, yo no confío en las autoridades, que pidan ayuda para los damnificados, mira, ahora que pidieron para el Senado de la República, que fueras a depositar para el Senado de la República, y que llevan el dinero, la gente no quiso, pero Peña dijo otra cosa, Peña dijo que se iban a entregar las despensas, directamente a las personas, para que nadie metiera las manos, esto iba a ser a través de los medios de información, como tú, y en todos los medios, de verdad, yo estaba, yo estaba muy orgulloso de televisión, de la televisión mexicana, que siempre la critico mucho, porque digo, esa no es la televisión, la televisión debe de ser el espejo del país, debe de hablar de la realidad, mira, lo que es importante debe de ser interesante, y lo que es interesante debe de ser importante, porque tenemos que ocultarnos, y eso ya no es, mira, cuando sucedió lo del 85, pues por miedo, por temor, porque de la Madrid estaba aterrorizado, todo, pero eso ya fue hace muchos años, fue hace 32 años, hemos evolucionado, pero tenemos algo que es muy importante, las redes, ahora dicen, pero las redes estuvo espantoso, porque estaban hablando, y mencionando en las redes, de que venía este sismo terrible, que iba a acabar con el país, bueno, pues este, pues ya, nada más había que decir, que no era cierto, y ya, diablo, pero no, 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 México va a salir adelante, entre todos se va a arreglar, pues claro, ayer Peña también estaba aterrorizado, pero es que no debe de estar aterrorizado, debe de estar preocupado, y ocupado en su país, ya está de salida, ya debe de concluir bien, mira, tiene un porcentaje de aceptación, pero terriblemente mal, anda en los 11, en los 12, o en los 13 puntos, que se me hace, vergonzante, que esté, tan bajo Peña, pero no es para que se monte en la ola, y ahora sí, ay, cuando me diga, ya llegó Peña, qué bueno Peña, por ejemplo, hoy le preguntaban, a este, Mauricio Jiménez, tuve puro radio, y también estuvieron a la altura, ah, también la radio, también me habían dicho hace un rato, yo no escuché radio, pero sí escuché, sí estuve viendo televisión, pero que la radio también, qué padre, qué padre, esos, esos medios de comunicación, son los que necesitamos, esos medios de comunicación, son los que requerimos, los mexicanos, siempre se los había ocultado todo, siempre se decía, pues, todo entre, entre azul y buenas noches, no, no digas esto, porque el gobierno se molesta, el gobierno se enoja, el gobierno, el gobierno, el gobierno, yo ayer los vi, muy naturales, pero ni siquiera, con el pendiente, de quedar bien, o de quedar mal, o de que la estaban regando, con el gobierno, no, yo no sentí eso, yo lo sentí, muy auténticos, ese es el término, estoy viendo el Madrid de fútbol, y se pone la piel de gallina, qué silencio, y qué homenaje, al terremoto, sí, 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 es que, no, si así nos uniramos, contra el gobierno, y la delincuencia, sería otro país, mira, yo creo que, ya hemos sufrido mucho, pero estamos evolucionando, yo creo que las redes sociales, nos han dado, una apertura, que ahora, lo tiene que hacer, la televisión tradicional, la radio, por ejemplo, hace un momento, decían, pues la radio, ya no se escucha, la tele, ya no se ve, a Osorio Ochoa, lo recibieron mal, sí, lo corrieron, voluntarios dirigiendo el tránsito, en Rojo Gómez, sin pedir lana, ay, te voy a platicar algo, México, su gente es muy grande, mediocre, los de arriba, estoy aquí en Polanco, y para que, aquí estoy a, 50 metros de la privada Horacio, bueno, yo estoy en la privada Horacio, en la avenida Horacio, hay puros chavos, con unos letreros, así, grandotes, que dicen, si vas a donar a la Cruz Roja, puedes estacionar tu coche, están los estacionamientos gratis aquí, dos horas después del simulacro, tuvimos que poner en práctico, yo vi poca seriedad en el simulacro, sí, nadie lo peló, eso es lo triste, y después, estos chavos, están dirigiendo el tránsito, porque para llegar a la Cruz Roja, está complicado, eso quiere decir que mucha gente está donando, que mucha gente tiene confianza en la Cruz Roja, hay un área de desastres en la Cruz Roja, en la cual, se canaliza todo, y se cataliza de tal forma, que ellos mismos lo van sistematizando, y tiene otra, otra gran ventaja, que van distribuyéndolo, de acuerdo con las necesidades, de las personas y de la gente, porque eso es lo que ha aprendido la Cruz Roja, a lo largo de muchos años, aquí en nuestro país, eso no sabes, me encantó, hay unos chavos, en sus motos ayudando, bueno, no, 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 yo me sentí emocionadísimo, 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 de veras, aquí, no puedes pasar, pero nadie toca el claxon, nadie grita, nadie se molesta, nadie se enoja, nadie se irrita, y tampoco nadie se aguanta, no olvidemos a Juchitán, tienes razón, pero nadie se molesta, porque, porque estamos, ay Luis Galvez, te mando un abrazote, y me habló Luis Galvez, él es el dueño de la Mostaza, yo lo quiero mucho, y se lo dije hace un momento, y de veras, me da mucho gusto, Luis Galvez siempre ha sido una persona, que nos ha apoyado a todos, los medios de comunicación, siempre ha estado con nosotros, siempre ha estado pendiente de nosotros, y hoy le dije, yo te tengo que ver, te tengo que abrazar, porque te quiero mucho, y lo quiero mucho a Luis Galvez, porque es un maravilloso ser humano, maravilloso ser humano, es un dueño de restaurante, pero, no sé, como muy positivo, muy echado para adelante, es, en verdad, Luis, te mando un abrazote, pero, yo estoy contento, en verdad, estoy contento, dentro de toda la tragedia, dentro de todo lo que estamos sufriendo, porque a mí, mucha gente preocupada y ocupada, mucha gente enterada, mucha gente interesada, mucha gente echada, para adelante, antes decían, los periódicos ya no se leen, la radio ya no se escucha, la televisión ya casi nadie la ve, ya todo el mundo está en las redes sociales, no, 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 Mariano Rajoy va a ayudar, Nino Canino Pedorrino, Nino Canino Pedorrino, el director de Grupo Imagen va a donar, un peso por cada donación que haga la gente, le podemos creer, sí, 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 el grupo Imagen es Olegario Vázquez, yo no sabía que estaba donando, pero qué bueno, qué bueno, Olegario Vázquez Raña, sí, Olegario Vázquez Raña siempre tuvo la Cruz Roja, siempre manejó la Cruz Roja, y ahora tiene los hospitales Ángeles, donde hay algunos de estos niños, que salieron de la escuela Enrique Rebsami, sin costo alguno, nada, 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 y el Fonden, el Fonden es donde estamos atorados, yo no sé por qué José Antonio Mil dice que está bajando 10 mil millones de pesos y no los ha terminado de bajar, pero que no fuera para una campaña política, porque están los bajan, pero de volada, no campaña 2018, sí reconstrucción, no campaña 2018, sí reconstrucción, me gustó ese hashtag, ese hashtag es cierto, no campaña 2018, sí reconstrucción, a ver, ¿qué es la campaña del 2018? Tenemos una reforma electorera que no sirve para maldita la cosa, esta reforma electorera, los partidos políticos no pagan un solo centavo a los medios de comunicación electrónicos, porque se llama la ley Televisa, en el 2008, cuando se sacó esta reforma electorera, esto fue idea de Felipe Calderón, yo les doy la fiscal, me la aprueban y yo les apruebo la electorera, la electorera era la ley, la ley que se llamaba, la ley Televisa, era que Emilio Azcárraga no cobre, que no tenga dinero, que, y le pegaron a todos los medios, bueno, estar utilizando, ay, desde Jackson, Mississippi, saludos Diego, este, chavos antilleras, saludos Nino, qué fuerte aviso, de la naturaleza, sí, pero qué, qué impresionante reacción de México, yo estoy muy orgulloso, mira, estoy muy orgulloso de los oaxaqueños, estoy muy orgulloso de los chapanecos, que, mira, yo cuando vi a los oaxaqueños y a los chapanecos muriéndose de hambre, diciendo, puta, mi patrimonio era nada, y perdí todo, todo que es nada, este, pero, pero, yo voy a salir adelante, decían ayer, no, no, no sabes, te impacta, te impacta que una señora, que hace totopos, 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 no sé cómo se llama el pueblito ahí, cerca de, pues no sé, cómo se llama, en el Istmo, no, no me preguntes, porque era un pueblito muy pequeñito, de muy pocas familias, pero ella hacía totopos, y con 750 pesos mensuales, que era lo que ganaba de vender totopos, con eso vivía, entonces, aprendes mucho de esta gente, de esta gente que vive, para, bueno, no, que nació para vivir, carajo, ese es el término, bueno, pues yo estoy muy contento, y de veras me siento muy orgulloso, pues, la verdad sí, a ver, lo de Osorio, bueno, aeropuerto, otro socavón, no puede ser, Gerardo Ruiz Esparza, no tienen madre, cómo otro socavón en el aeropuerto, ayer se interrumpieron, todas las operaciones aeroportuarias, porque está el socavón ahí, no, no, alguien decía, no sé si en Milenio en Televisa, porque estuve campechaneando, llega una persona y dice, mira, el problema es la corrupción, mira, cómo es posible que los partidos no quieran dar parte de lo que tienen para sus campañas, porque, no, es que ellos se quieren robar el dinero, no son los partidos, son franquicias, y cada partida tiene su dueño, que investiguen a Pox por lo de el aeropuerto, por lo de la terminal 2 del aeropuerto, pues que lo investiguen, que investiguen a la Marta, que se va a haber robado todo, pero, a ver, llegando otra vez a lo mismo de siempre, fíjese, decían, no sé cómo se llama, ahorita le pregunto, alguien me dijo, hoy en la mañana, ¿cómo se llama esto? Son unos fierros, pero no sé cómo se llama, si son de 3 pulgadas, ¿de qué? ¿Cómo se llaman los fierros estos? De pulgadas. Varillas. La varilla, perdón, pero no son fierros, ya me corrigieron, la varilla, la varilla es de, puntos, ¿de qué? Pulgadas. De, tres cuartos de pulgada, no sé cómo decían, ah, no, pues la pongo de media pulgada y me robo el dinero, eso es lo que le dio en la torre, al socavón, eso es lo, a ver, a Gerardo Ruiz Esparza, ¿por qué se robaron mil y pico de millones de pesos nada más en el Paso Express? Ellos dicen que no es cierto, claro que inflaron todo eso, el ratero ese que tienes ahí de oficial mayor, este Rodrigo Ramírez Reyes. Entonces, no sé por qué los tienen que estar ocultando y por qué tienen que estar diciendo que no es cierto, que no fue así, que ellos ya tenían el proyecto, si ya tenían el proyecto, ¿por qué se murieron dos personas? ¿Por qué? Por corrupción. Martín Flores se unió, pero bueno, regresando nuevamente a esto, fíjese, un socavón en el aeropuerto, y la Patricia Pineda, que no tiene la culpa, ella dice, no puedo comunicarlo, señor Nino, porque tengo prohibido por el tal Rodrigo, pasarle la llamada. Los drones, hoy en la mañana, no sé si usted vio, en la escuela esta, Enrique Rebsamen, levantan la mano para el silencio y se oyen los drones, los drones, por favor, quiten los drones, yo no sé si los drones eran privados, no sé si los drones eran particulares, no sé si los drones eran de la Secretaría de Seguridad Pública, no lo sé, y de repente ya desaparecieron los drones, y se hizo un silencio absoluto. Entonces dicen, ahorita tienen los aparatos en donde se está percibiendo los movimientos. Hoy me decía una diputada periodista que además percibe en calor el ser humano, eso ahí no lo dijeron en la televisión, yo tampoco lo sabía. Pero todo eso me emocionó porque ahora tenemos tecnología de punta para encontrar a nuestros queridos. Y lo más lamentable es cuando salían estos niños que ya habían fallecido, pues inmediatamente se dispensaba la autopsia, todo, 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 todos los trámites y se iba a entregar inmediatamente el cadáver a las familias. Son para investigar, pero ¿qué investigas? Ya sabes, compruébamelo, compruébamelo, compruébamelo y te friegan y se siguen pregando. Bueno, zona esmeralda, los adolescentes, ya les platiqué, es uno de cinco, este, Osorio. A ver, lo de Mancera, le preguntan a Mancera, esta no es una pregunta de lo más estúpido. A ver, señor Mancera, usted se va a ir ahorita ya de candidato porque dijo que terminando su informe, su quinto informe del 17 de septiembre se iba inmediatamente a buscar la candidatura de este frente. No, no me voy a ir. Pues ¿cómo se va a ir? ¿Cómo se va a ir si está la situación tan grave y tan difícil? Eso vendrá después y si no llega, pues ni modo, no llega ni modo. Él es el jefe de gobierno, él tiene que sacar adelante a la Ciudad de México y ya posteriormente, si hay tiempos, qué bueno, y si no hay tiempos, bueno, pues ya ni modo. Él, su obligación es con el gobierno de la Ciudad de México y con los que vivimos en la Ciudad de México. Por eso se me hizo tan estúpida la pregunta de, ya se va, ¿verdad? Ya se va. Ya me imagino, sí, ya, ahí les dejo el changarro y mañana yo quiero ser aspirante de la presidencia de la República, votaría su abuela por él, nadie votaría por él. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Eso, eso, ¿qué tiene esa obligación? Marta, te mando un beso. ¿Y qué? O no orgullece ser morelense. Ni más pajarito. Bueno, pues ya, ya le platiqué, ya le comenté. De verdad estoy muy contento, estoy contento de la respuesta. Antes, bueno, pues se decía que en el 85, pues los señores que estaban ahí en los bancos y remancaron las mangas a la camisa y empezaron a sacar piedras. Pero allí llegaban y llegaban chavos. Llegaban y llegaban y llegaban y llegaban y no se iban. Voy a platicar sobre el asesinato del productor de la serie Narcos de Netflix en el Estado de México. No sé mucho sobre eso y no lo quisiera comentar porque no estoy muy enterado, pero bueno, pues ahí está. Sobre el asesinato del productor de la serie Narcos de Netflix en el Estado de México. Todo pasa en el Estado de México. A ver, yo no entiendo, yo no entiendo. Ahora, nada más es así como peculiar que ya se fue de Rubiel y todo el mundo dice, ah, pues qué bueno. Faltan 8,098 millones de pesos que dice la Auditoría Superior de la Federación. No sé si los vaya a sacar alguien. La unidad de la gente es increíble. ¿Sabes cómo se da en el dolor? En el 85 esta era una ciudad en que pues ni siquiera sabías quiénes eran tus vecinos. Era una ciudad anónima completamente en que pues te llevabas con tus amigos o con tus conocidos o con los que estudiabas o con los que trabajabas, pero los demás no te interesaban y llegó un momento en que nos integramos como ciudad. Los medios de comunicación comparten aguas porque pasa hay un tache a Radio Fórmula. Ayer dicen que estuvo pasando spots. No, no, no. Rogelio Azcárraga, Jaime Azcárraga, eso no está bien. Eso no está bien. En un momento de estos los dueños del dinero, los que están dando la publicidad entienden que por causas de fuerza mayor no voy a un corte y regreso con más información. No. En ese momento adiós todo lo que tiene que ver con la publicidad. Adiós, adiós, adiós. ¿Qué sucedió en el 85? Ni un solo corte. Nadie, nadie, ninguna estación se puso de acuerdo porque todas nos odiábamos. Había la competencia, tú no podías decir W si trabajabas en Radio Fórmula, no podías decir Radio Fórmula si trabajabas en W en ABC. Como que había así una competencia entre todos y no podías hacer ninguna mención de las otras. En ese momento como que nos integramos las 50 y tantas estaciones de la Ciudad de México y todas nos ayudamos y todas colaboramos para conseguir lo más importante que era el que llegara el agua, el que llegara lo necesario para la gente porque no había teléfonos, no había celulares, se había caído todo lo que era los teléfonos de la Central Victoria, que eran, bueno, teléfonos de México, todavía no era de Slim, se cayó y pues no teníamos teléfonos, pero bueno. entonces, ¿qué sucedía en aquel entonces? Pues que la gente sacó adelante a esta Ciudad de México pero como que nos integramos todos, como que todos nos conocimos, como que todos nos ayudábamos, como que no importaba si eras pobre rico, si eras de la colonia polanca o si eras de la colonia obrera, ¿le importaba un demonio de dónde venías o qué era lo que hacías? Nada más que ayudaras y que apoyaras. Y las estaciones radiopónicas abrieron un espacio tan grande que es el famoso parteaguas de la libertad de expresión. Por primera vez hablamos con la verdad. En ese entonces estábamos amordazados todos los medios electrónicos, no los impresos, pero los medios electrónicos, la radio y la televisión sí. ¿Y qué sucedió? Que empezamos a hablar y a decir lo que estaba sucediendo y a decir lo que estaba pasando y cómo fue el parteaguas. Unos noticieros de Televisa tenían como si fueran exclusivas con logotipos de Televisa. Miguel de la Madrid como momia. Sí, de veras escondido. Jorge Garralda otra vez desde su sillita mandaba a donar y ayudar a la gente pero él bien vestidito. Ay, pero que este es bien vestido que tiene. Pues este uniforme. Este es mi uniforme. A mí me gusta estar así. El sábado y el amigo me pongo mis pants y mi cachucha. Pero este, ahí me gusta estar de corbata. Yo desde niño siempre me gustó la corbata. Ya sé que la corbata ya no está tan de moda. Ya la gran mayoría de los chavos ya salen sin corbata y sobre todo los bienes casuales que ya, bueno, se pusieron de moda pero yo, ahí me gusta la corbata. Pero a mí, yo creo que mi papá siempre estuvo de corbata. Mi papá siempre andaba de corbata entonces yo creo que eso pues lo heredé. Pero me gusta, me gusta la corbata. Y todos los días de mi cumpleaños me regalaron un, pero muchísimas corbatas y me decían titipuichal. Pues sí, muchas corbatas ¿cómo viste a Jacobo Sabludovsky hablando por su teléfono satelital transmitiendo desde su coche? Esto fue en el sismo del 85. Yo no lo vi, yo no lo vi. Pero cada vez que venía el 19 de septiembre él ponía este, audios de aquel entonces de cómo veía los edificios, cómo veía las calles, cómo veía todo. Yo no lo vi porque yo estaba ya transmitiendo en el canal 11. Y en el canal 11 que halló Radio Cañón en el 85, batas, pillamas y pantuflas, sí. Ay, ese era un programa un sasasasazo. Eran esos programas que eran así como inolvidables. Bueno, lo de Pedro Ferriz, Pedro Ferriz en Radio Fórmula se va hasta abajo, esta sí me la hace las piratas de la presidencia de la república, se queda hasta abajo y dice que abre los ojos, yo me llevo bien cuando él, por eso me sé la historia. Este, abre los ojos y dice, ching, estoy muerto. Si no veía nada y dijo, pues ya, estoy muerto, ¿no? Y de repente vio una lucecita y dijo, no, ni madre, no estoy muerto, ahí hay luz. Y se fue arrastrando, se fue arrastrando y salió. Y ya todo el mundo lo daba por muerto porque, pues, se habían muerto, no sé, todos los conductores de aquí de Radio Fórmula se habían muerto. Y este, y este se salvó, se salvó. Él dice que se metió abajo del escritorio. Es que, ¿qué haces? Mira, yo ayer no sabía qué hacer, siempre estoy diciendo, siempre estás diciendo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo de más allá. Y a la mera hora reaccioné, pero, ¿cómo reaccioné? Por el miedo, por el pavor, el pavor, el pavor y el micrófono abierto. Y la señora que no podía salir y que yo la trataba de ayudar y que yo decía, no la puedo dejar, no la puedo dejar, no la puedo dejar. Y a mis hijos, mis hijos. Una señora de verdad que a las 11 de la noche ayer que me habló para darme las gracias, de veras me desmoroné, me desmoroné y le dije, pues, que muchas gracias, que no tenía por qué haberme llamado, pero bueno, ya sucedió. Pero, yo siempre estoy pensando que cómo reaccionaría ante un sismo. Y, pues, no sé. El día que me trataron de matar, hace muchos años, salieron los cuatres, se empezaron a disparar y yo siempre decía que, pues, no sabía qué iba a hacer, pues, que me tiro al suelo y casi me hago pipí, ¿verdad? Pero, pues, digo, no sabía qué hacer. Entonces, yo creo que el miedo te hace reaccionar de forma diferente. Yo ayer me aterroricé, esa es la palabra, cuando dijeron, está temblando, dije, sí, está bien, está temblando. Ay, en la madre, ay, en la madre y se empieza a hacer todo, ¿sabes qué? Los plafones empezaron a sonar, las lámparas y entonces, ahí sí me aterroricé. Y dije, y en un sótano, dije, no, ya, adiós, maestro. Alicia, ¿cómo estás Alicia? Bueno, este, pues ya me voy, en verdad, ya me voy, este, le quería platicar de los periódicos, pues, está bien, el país, este es el país, es el periódico español más leído en castellano, en el mundo, en el mundo, este no es el universal, ni el excepción, que son para, este, envolver papayas. El segundo terremoto en diez días golpea con fuerza a México. El sismo que sacudió, el centro del país, provoca numerosos daños materiales y decenas de fallecidos en el aniversario de una tragedia, la tragedia del 85. Bueno, este, esta es la nota principal, las otras notas tienen que ver con España, tienen que ver con Europa, tienen que ver con otras cosas, pero yo creo que este sismo llamó mucho la atención, llamó mucho la atención por el sismo, porque habíamos tenido un sismo el 7 de septiembre y este sismo se da exactamente 32 años después aquí en la Ciudad de México. Esto es lo que pasó hace 32 años, algo similar sucedió, pero ahora estábamos como que ya teníamos protección civil y ¿sabe qué es lo más importante? muchas de las construcciones ya tenían, bueno, obviamente con todo el reglamento que hay aquí en la Ciudad de México, fue respetado, pero hay otras que no, hay otras que hicieron lo que se les pegó la gana y la corrupción de siempre, pero el reglamento era hasta cuatro pisos para que no tuviéramos problemas, pero bueno, pues ya sucedió, ya pasó, estoy tranquilo, estoy tranquilo viendo pues lo que está pasando, pero la reacción de, yo diría que de todos los mexicanos ha sido impresionante, llegó un momento en que dijeron, esto no sucedió en el 85, seguíamos pidiendo agua y seguíamos pidiendo alimentos, pero a lo largo de todos los días, y en el caso de estos momentos, dijeron, agua ya no, por favor, alimentos no, tenemos todo, bueno, tenemos lo suficiente, entonces, este, pues, de veras es, es como, no sé, como, me siento muy orgulloso de ser mexicano, pero en esta gran ciudad que es así como, es una ciudad cosmopolita, pero al mismo tiempo anónima, porque si ustedes se observan, pues somos una ciudad enorme, porque es el área metropolitana, y estamos hablando de 25 municipios del Estado de México, de 16 delegaciones que van a ser 16 alcaldías próximamente, y bueno, pues somos, no sé, 20, 25 millones, en este conglomerado, ¿no? Y que, pues en un momento dado, todos al unísono, todos, así, al unísono, ¿en qué ayudo? Lo de los jóvenes, oiga, que los jóvenes estén boteando, que los jóvenes estén ahorita en sus motos, ayudando a la Cruz Roja, me emociona mucho, me emociona mucho, me emociona mucho, me emociona mucho, que estén dirigiendo el tránsito aquí en Polaco, porque es tan, bueno, es tan complicado llegar a la Cruz Roja, que ustedes tienen que ir a vuelta de rueda, pero hay unos letreros en los estacionamientos, si usted va a la Cruz Roja es gratis, dos horas, eso, eso es solidaridad, o sea, el dinero es después, primero es la vida, gracias, buenas tardes, en el superama ya hay escasez de que están llevando por los puertos, ah, es que en el superama y es de Horacio, ¿no? en el superama de Horacio, vacío los arraqueles, porque la gente está comprando, para llevarlo inmediatamente a la Cruz Roja, porque uno está diciendo, oiga, qué padre, qué bueno, qué emoción, porque estás en una zona privilegiada, pero yo vi de todas las clases sociales, a los chavos que estaban llevando cosas, los que iban a pie, los que iban en los coches y los que estaban dirigiendo el tránsito, dirigiendo el tránsito, impresionante, bueno, pues yo no sabía los de superama que ya pasearon los arraqueles, porque de aquí, pues obviamente a la Cruz Roja, pues nada más hay un paso, ánimo desde España, ánimo y gracias, gracias por estar pendientes de nosotros, ¿verdad? y eso nos emociona también, que en otros países, pues se estén pensando en nosotros, se estén preocupados por nosotros, se estén ocupados por los mexicanos y bueno, pues esta tragedia, estas personas que han perdido la vida, pues este mundo, nada más decirles que, pues, ¿qué les decimos? ¿qué les decimos a que perdió un hijo? no, pues nada, no, no sé ni qué decir, la verdad, no sé, no sé ni cómo, ni cómo, ni cómo. Están cantando Cielito Lindo ya en la Cruz Roja. Ah, en la Cruz Roja están cantando Cielito Lindo. Sí, los rescapistas y todos los que están apoyando. pues que están cantando, Cielito Lindo, los rescapistas ahí, en la Cruz Roja está aquí como a tres calles, ¿no? cuatro calles, ¿no? y ayudando y toda la gente, bueno, todos estamos así como, no sé, como, no, no, yo no diría que obligados, como emocionados, como emocionados de poder dar, eso es bien importante. Trabajando aquí en Tamaulipas, solidaridad hermosa, no hay palabras ni no, pero toda la gente que se está ayudando, mil gracias a todos. Fíjate, eso está padre, a toda la gente le estoy dando, la persona que ahorita puso en el periscop, está dándole las gracias a toda la gente que está ayudando, es que todos deberíamos de darle las gracias a todos los que están ayudando, esa es la solidaridad, esa es la emoción, esto no es la grilla de que, ay, que somos solidarios y que vamos a salir adelante, y que, ay, yo nada más escucho, perdóneme, pero yo ya al presidente, que le baje, que le baje, que le baje, que le baje, eso no es de discursos, México está de pie, y si tiran dos, nos paramos tres, esa también me gustó, y el peje, el peje, quién sabe, y Ricardo Anaya, quién sabe, le metieron un zape a Osorio Chón, y aventaron agua, chin, fuera, fuera, sí, estuvo feo, estuvo feo, pero bueno, a eso tendrán que acostumbrarse, tienen que, yo creo que por eso Gerardo Ruiz Esparza anda huyendo de todo, porque no lo vayan ahí a aventar agua, pero mire, yo creo que todo lo que ha estado sucediendo, nos va a transformar en el 2018, esta elección del 2018, no sé quién vaya a ganar, no tengo ni la menor idea quién vaya a ganar, pero vamos a salir a votar, y vamos a salir a votar a favor de alguien o en contra de alguien, pero vamos a salir a votar, recuerde eso, no sé, como que, ¡viva México cabrones! eso me gustó, ¡viva México cabrones! bueno, buenas tardes, muchas, muchas gracias, gracias, gracias por acompañarme, me despido de usted, que ni se asome el mit, porque no he sacado el dinero, los mexicanos, la fuerza, la unión, nos dará la razón, esa me gustó también, está padre, te juro, somos creativos, y además, estamos integrados, desde España, ¡vamos México! David, David desde España, ¡vamos México! ¡Pues vamos, vamos, gracias, 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 buena onda Nino, buena onda, me despido de usted, mi nombre es Nino Canón,